El día 13 de noviembre, en hora de la tarde, fue allanada la vivienda de Giovanni Peña Llama por agente de la Policía Nacional. Aproximadamente un número de 14 agentes se personaron en dicha vivienda, donde solamente se encontraba la esposa del activista antes mencionado. Quiero hacer énfasis que esta señora está en estado de estación con seis meses y que fue empujada y maltratada por dichos agentes. Esto le causó una subida de presión que hubo que conducirle al cuerpo médico más cercano. Sin dar explicación por qué estaban allí, empezaron a rebuscar, a moverlo todo, a querer llevarse la propiedad de Giovanni Peña Llama. Acto seguido, la vecindad salió a la fuerza hacia la calle a preguntar por qué era ese vandalismo y ellos se retiraron. Hoy, 14 de noviembre, se repite la misma acción, pero en horas de la mañana, causándole, volviéndole a causar el terror a la esposa de Giovanni Peña Llama en estado de estación. Más detalles de información nos puede dar el propio activista. Yo me damos, yo me damos, yo me damos, a tener que estar internacionales de resistencia cívica. Yo tengo que decir para que el mundo, el mundo sepa, desde que me siento perseguido por el hermano Castro. Han cocinado mi casa, están acabando con mi felicidad, me quieren detener por una prisión, no sé cuál es el solo motivo. Yo sí que el mundo sepa, si algo me pasa, los culpables son los cargos, porque yo no quiero ser más perseguido, me voy a dejar que yo me detenga, a ver qué es el tiempo de mi vida. Y si algo me sucede, a mí, creo que el mundo sepa, los cargos me mataron en la prisión, a mí y a mi esposa, que se muestran en estado de estación, que se muestran embarazos. Mi esposa también se pertenece a mujeres por la democracia, también es ciudadana que lucha por la libertad de Cuba. Muchas gracias por lo que tenga que decir. Los hermanos del Frente Nacional de Resistencia Cívica nos hemos sensibilizado con el caso y hemos estado brindándoles total apoyo. Quisiera también enfatizar que por esta situación siete activistas nos presentamos allí en la sede de la mal llamada Seguridad del Estado, donde fuimos maltratados por el jefe de la Seguridad del Estado, el que todos conocemos como Bruno, puesto que él nunca ha identificado su verdadero nombre por su característica de esbirro y teme a los medios de fusión masiva que luchan por una democracia, dar a conocer su nombre. Yo en lo particular, frente a la puerta, cuando intenté pedir la explicación sobre esta situación, me empujó cayendo yo hacia atrás y me dijo frente a todos allí que me fuera de allí, que aquella oficina era de in. Estamos acompañando la causa de la causa de la violencia de la violencia del Frente Nacional, Andrés Lugo Pérez, Laudalino Rodríguez Mendoza, José Alejandro Sánchez Ruiz, Andrés Cuchillo Balán.